Hola a todos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hace poco subí un vídeo sobre qué llevaba en mi bolso para ir a clase. Bueno, pues en esta ocasión os quiero traer qué llevo en mi bolso cuando salgo a la calle. El bolso que os voy a enseñar es este, porque es el que más suelo utilizar, ya que es negro, es de un tamaño medio, no es ni excesivamente grande, ni pequeño. Cabe todo, pero sin ser muy grande. Y tiene asas de bandolera y una asa pequeña, así que este bolso me encanta. Es de Stradivarius y lo compré el verano pasado. O sea, no este que acaba de pasar, sino del año pasado. Empezamos y lo primero que saco es mi cartera, que bueno, ya la visteis en el otro que hay en mi bolso, de desigual, ¿vale? Y nada, ya os la enseñé por dentro. Lo siguiente que saco son estas gafas. Bueno, es una funda de gafas. La funda es de Pull&Bear, que me regalaron con unas gafas que compré allí. Y las gafas que estoy usando ahora son estas, que son negras, muy básicas, con una cosita aquí plateada y a los lados. Y estas son de Bijou Brigitte. Lo siguiente es mi móvil con la fundita del Minion, que me encanta esta funda y es la que suelo llevar siempre. Lo siguiente es este monedito de aquí. Es un poquillo feíto. Es de cuadros azules y es de Pull&Bear, pero de hace bastantes años. Y lo que lo uso básicamente es para meter esto de aquí, que es un cargador inalámbrico para el móvil. Tú esto lo cargas con el cargador del móvil y cuando está entero, pues lo puedes usar para cuando el móvil se te queda sin batería, pues le enchufas esto y es como un cargador. Lo siguiente es mi botellita de agua, que también la visteis en el otro vídeo, que me encanta esta cantimplora. Y la llevo siempre que me cabe en el bolso. Lo siguiente son mis llaves de la casa, que son estas de aquí. Yo solo llevo la llave de mi portal y de mi puerta con cuatro llaveritos. Os voy a enseñar así por encima los llaveros. Esto de aquí es un perrito. De los cuatro, tres son de la feria de mi ciudad, que me los consiguió mi novio. Y el otro se lo regalé yo a él por Reyes este año pasado, de una joyería. Este perrito es de la feria. Esto de aquí es un Minion disfrazado de Bob Esponja, que no sé si lo podéis ver. También es de la feria y este me encanta, es una caca del Whatsapp. El emoticono de la caca del Whatsapp, también de la feria. Y este llaverito se lo regalé yo a mi novio. Es un osito, es medio corazón y él tiene la otra mitad. En mi corazón va un osito y pone Love y él tiene la otra mitad del corazón con una osita y pone B. O sea, en total pone Love. Y también llevo esta chapita de aquí. Porque yo soy la típica que cuando hago una lata de refresco, hace lo de contar el abecedario para ver qué letra me sale. Y un día me salió la inicial de mi novio y mira qué lejos. Luego saco esto de aquí, que es un neceser. En el otro vídeo os enseñé un neceser de Michael Kors, que es el que uso para ir a clase porque es más pequeñito. Y este lo uso pues cuando llevo bolso grandecito. Es transparente, la verdad es que no sé de dónde es. Creo que me venía de regalo con algo que compré, no sé. La verdad es que me gustó y lo uso para eso. Y dentro pues llevo un paquete de Kleene. El espejito que os enseñé la otra vez. El cacao este de papaya. Esto de aquí que es un desinfectante de manos. Gel limpiador de manos. No es desinfectante, es limpiador. Esto es como un liquidito estilo gel que te lo echas en las manos y no huele a nada. Pero hace, no sé, hace como el efecto de una toallita. Entonces yo lo llevo por si a lo mejor toco algo que esté manchado o lo que sea, pues me limpio las manos. Y por último llevo esto de aquí. Que no sé si sabréis lo que es. Es un cepillo de dientes chiquitito. Porque yo he llevado aparatos de la boca y cuando me los quitaron pues me pusieron unos por dentro. No es un aparato, pero es un alambre que hace que no se me vuelvan a mover los dientes. Entonces muchas veces cuando como en la calle o algo se me quedan restos de comida y es insoportable. Entonces llevo esto por si necesito usarlo. Y por último el objeto estrella del bolso que es mi palo de selfie. ¿Por qué lo llevo? Pues la verdad es que últimamente no lo uso mucho. Pero soy la loca de las fotos. Me encantan las fotos y quien me conozca puede dar fe de ello. Soy la loca de las fotos. Me gusta hacerme fotos en todos lados, donde sea y cuando sea. Y este palo me lo consiguió mi novio en la feria de mi ciudad. Y me encanta porque tiene un cable para poder darle al botoncito. Y además es rosita. Es un color precioso. Y nada pues me gusta mucho y siempre que me cabe en el bolso pues lo llevo porque nunca se sabe cuando puede caer una foto. Y nada esto ha sido todo lo que yo llevo en mi bolso. Como veis es prácticamente lo mismo que llevo a la universidad. Pero con un poquito más de cosas que no se suele usar a la universidad. También depende de qué bolso lleve ese día. Porque si llevo uno grande pues sí meto todo esto. Pero si llevo uno pequeño pues meto lo básico. Kleenex, un espejito, un monedero con algunas monedas y el móvil. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Que os suscribáis a mi canal si aún no estáis suscritos. Y que me comentéis abajo todo lo que queráis. Sugerencias de vídeo, qué os parece mi canal. Si os está gustando, en qué puedo mejorar. Muchas gracias a todos los que me apoyáis. Y muchísimas gracias por verme. Como siempre os dejo en mi cajita de información mi cuenta de Instagram. Y nos vemos el próximo día. Un besito a todos.